Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos, soy Orlando Urdaneta están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo antes de comenzar con el tema de hoy que como ustedes saben es con nuestro buen amigo José Hernández un comentario Venezuela sufre, México llora, Puerto Rico resiste, República Dominicana pues gime y por una grieta abierta también se desangra la hispanidad desde Cataluña el cuadro triste de un presente noticioso inmediato se han producido tres incidentes terroristas en el mundo y en dos colegios de Estados Unidos se ha repetido la violencia inconsciente y rebelde por parte de menores desadaptados que han cobrado víctimas fatales sin embargo ya eso pasó a ser pecata minuta a pesar de que ahora estamos viendo que no imaginamos jamás ver detectores de metales a las puertas de un lujoso hotel en Las Vegas imaginemos cuán lejos teníamos de la imaginación la impensable imagen de unos detectores de metales a las puertas de un colegio la diferencia entre mandar a tu hijo al colegio y verlo partir uniformado a luchar en tierras lejanas es poca y la causa es la misma sensación en los padres la tierra se revuelve, se remece, se retuerce mientras gime, gruñe, llora bueno, no es menos notoria la presencia de seres desequilibrados actuando sin explicación aparente para dañar a seres inocentes por el solo placer de regar muerte y pánico en otros congéneres la vida que ya venía perdiendo su valor en las bolsas de la moral mundial ya quedó por debajo de lo imaginable ¿se producirá alguna reacción o vamos a presenciar la destrucción de la raza por la raza? Como todas las semanas nos acompaña hoy el astrólogo José Hernández vamos a hablar del tema que ya medio apunté en el opening del programa ya estamos con él para hablar de las tragedias que se vivieron en Las Vegas la confrontación de Cataluña y todo esto desde el punto de vista astrológico además incluido el tema que nos ocupa ahora de las frentes lluviosos que están visitando nuestra región y México Don José Hernández, ¿cómo estás? ¿Estás aquí? Saludos a todos Bueno José, el panorama tiene a la gente de verdad muy tensa tenemos el tema de las inundaciones, de las fuertes lluvias pero obviamente con todo lo terrible que eso es siguen teniendo una mayor jerarquía las desgracias que están viviendo México, México, Puerto Rico, incluso República Dominicana y ahora el tema de esta situación de Las Vegas que todavía sigue sin una explicación todavía no hay una razón que uno diga ah bueno, eso fue lo que le pasó no es que nada, no hay nada que justifique lo que él hizo pero de todas maneras tiene que decirnos las pesquisas, la investigación qué disparó a este hombre qué se produjo en él para hacer una cosa tan terrible y como la gente sabe que nosotros de todas maneras conversamos con cierta frecuencia yo adelanto que tú tienes una explicación astrológica para eso por favor, cuéntanos así como los ritmos circadianos tú sabes que hoy en día mejor dicho, antes de ayer se dio el premio Nobel de Medicina a un grupo de científicos que descubrieron los ritmos circadianos es decir, los ritmos de la tierra en relación con los ritmos del ser humano y los ritmos de la naturaleza toda entonces sucede que nosotros los seres humanos somos muy susceptibles a esos ritmos y producen alteraciones de salud o alteraciones psicológicas, psíquicas pero igualmente si invertimos los papeles porque todo es una interacción la tierra actúa sobre da su influencia sobre el ser humano el cosmos, los planetas el planeta tierra sobre el ser humano pero el ser humano también da su influencia sobre la tierra es decir, perdona que nuestra energía también afecta al planeta así como la energía del planeta nos afecta a nosotros así es entonces la tierra se enferma como el ser humano también se enferma así como el ser humano puede tener enfermedades psíquicas así la tierra también tiene diferentes manifestaciones porque es como un ser viviente como un gran ser viviente el planeta tierra y entonces emite alteraciones que aquellos que puedan tener una perturbación psíquica la captan y producen esas tragedias no solamente la naturaleza a nivel de los huracanes los terremotos sino también el ser humano que tenga algunos problemas psíquicos puede también alterarse es así por ejemplo que quiere decir esto que eso que la gente vulgarmente llama la mala onda la mala energía es verdad que somos capaces de enviar malas ondas y mala energía al planeta constantemente y el planeta nos hace lo mismo se venga se devuelve ¿por qué pasa? por ejemplo tenemos el caso de Pato el asesino de Las Vegas tenemos la carta astral de él se puede observar a través de la carta que desde pequeño ha sufrido diferentes alteraciones y traumatismos y también se puede observar que tenía un odio con el temismo una desadaptación social y una doble vida la vida actuada de cara al público y la vida real él con él mismo en su propia intimidad es decir que fue un atormentado siempre dices tú fue un atormentado y le llamaba la atención por lo que se puede ver en la carta todo lo que son las emociones extremas es seguro que él tenía un problema de bipolaridad pero no medicaba y extendiéndose cada vez más entonces por eso es que no hay registros de 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 su estado de salud y él tenía simpatías con todo lo extremo y por eso es que le llamó la atención por lo que se puede ver en la carta el terrorismo practicar la cacería extrema y no es que haya sido terrorista ni que se haya sumado a una causa ajá fanática religiosa sino que en su bipolaridad se confundió y quiso actuar un poco como para tener un paralelismo con esa con esa situación claro no hacerlo con ellos pero si hacerlo como ellos ahora en esa carta está su padre está el tema de su padre preso su padre para los que no lo sepan fue este uno en un momento dado perteneció a la lista de los 10 más buscados por el FBI en un país del tamaño de Estados Unidos estar entre los 10 primeros que solicita el FBI debe ser una personaje debe ser un personaje de alta peligrosidad este está el tema de su padre en esa carta está el tema de su padre desde temprana edad con traumatismos relacionados con lo que representa el factor padre por otro lado podemos decir que en esta en este marematum de tantas situaciones extremas muchos mandatarios captan esa perturbación es decir como a nivel del cosmos se está predisponiendo a situaciones también polares en el sentido de que este es el mejor momento para conseguir una realización un avance en la vida y a la vez este también es el mejor momento para llegar a situaciones extremas y perturbadoras entonces en relación con algunos mandatarios captan eso eso que ha pasado en Cataluña lamentable porque hubiera podido manejarse de otra manera si es que no querían el gobierno central aceptar el referéndum hay maneras hay formas y no exactamente aplastando al pueblo de esa manera lo que se va a todas menos la que eligieron es prolongar la situación si todas menos la que eligieron ya vamos a regresar con José Hernández y tenemos carta de de alguno de los líderes de Cataluña o de Rajoy para ver ahora yo envía la carta del momento del discurso del rey Felipe ok ok Felipe VI ya vamos a regresar con José Hernández y entonces la carta de lo que opera en el ánimo del español con las palabras de su majestad Felipe VI ya regresamos continuamos conversando con José Hernández adelante José en este estudio nadie es serio quiero que sepan José tenemos la carta de su majestad Felipe VI y y y quiero que nos hables de ella tenemos la carta jóvenes a ver ok adelante José con respecto a esa carta que se refiere al momento del discurso del rey Felipe VI podemos decir que era la mejor oportunidad para poder ejercer el discurso era la oportunidad para poder llevar a las diferentes partes del discurso en un gran diálogo y aunque sea no exactamente por decirlo aceptar tan precipitadamente la independencia los pasos de la independencia de Cataluña pero sí propiciar una resolución de pero se dejó llevar en esta ocasión porque él es insensible él es una persona bastante amplia y sobre todo muy preparada pero se dejó llevar en este caso por las circunstancias de los intereses por el deliria esto no tiene pisos de resolución pero esa es la esa es la carta del momento del cual habla pero la alteración ya se dio y esto se va a tiende a problematizarse por decirlo de alguna manera a complicarse perdón en próximos tiempos en muy próximos tiempos bueno esa es la carta del rey yo lo sé tenemos buena tenemos buena tenemos buena recepción de José ok se fue la voz ahora regresó perdón que se fue la voz ahora ya regresó si tuvimos un momentito raro pero seguimos porque se entendía se oía y se entendía bueno José entonces tú tienes la carta del rey y tienes la carta del evento de lo que ocurrió en Cataluña la tenemos nosotros aquí para que tú nos comentes esa carta ok la tienes ya y tú acá la tengo a ver por favor señora directora gracias con respecto al referentum que en este caso fue fallido este el asunto tiende el problema tiende a complicarse no es que la independencia está a la vuelta de la esquina pero va indefectiblemente dirigida hacia eso tú dices que se da tú dices que se da la independencia sí no a corto tiempo pero sí contra viento y marea qué tal y esa y esa y ese tiempo es lo tienes más o menos no es tan pronto por lo menos cuatro años ok bueno pero hay que recordar que el proceso empezó desde el comienzo del siglo pasado claro esto no es nuevo era 1930 cuando ya el el los movimientos independentistas empezaron a aparecer en Cataluña ahora eso va a llegar a términos de independencia y liberación ahora el comentario general y yo sé que tú no eres adivino pero sería interesante si no lo has hecho que lo que lo que lo trabajes es que detrás de Cataluña viene el país vasco y detrás del país vasco los gallegos y así sucesivamente ese es el problema ese es el asunto que quieren evitar los gobernantes de España que por este y este problema del regional de Cataluña después España que es un conjunto de varias regiones y de varios países cada quien quiera su propia liberación si una escultura además muy cerrada eso tiende a complicarse pero ya más allá no puedo decir no no he estudiado el tema solamente hasta el problema catalán los andaluzes sí que están muy contentos porque dicen que va a alcanzar más vino para todo que si se van los demás ellos van a tener más vino mira la situación es grave preocupante porque esto se vio en siglos pasados escisión de reinos coronas que se separaban coronas que se unían pero esto no se había visto en mucho tiempo bueno un poco lo que se vivió en esos países bálticos y todo lo que pasó después del desmembramiento de la unión soviética y todas sus consecuencias pero era otra cosa era otra cosa porque esos siempre fueron países que fueron obligados a mantenerse juntos pero España no España era era un país o es por ahora un solo país con una cultura española que a su vez tiene muy fuerte tema regional lo que decíamos ahorita el gallego es un idioma este el vasco es una lengua que no tiene nada que ver con el catalán y además los vascos hablan su idioma los catalanes hablan su lengua los gallegos los valencianos perdón los valencianos los valencianos tienen su idioma que con todo y que no les gusta que uno diga que se parece al catalán pues obviamente no es catalán y entonces este no sé si las autonomías y la televisión vinieron de la mano pero con eso de que a mí me asombró las primeras veces que empecé a ver en la televisión que los gallegos hablaban en gallego y los subtitulaban igualmente los vascos igualmente entonces ver en un noticiero a un señor que está hablando en catalán y el que lo subtitula dentro del mismo país es muy raro para uno no hay una no hay una teniendo una lengua común no hay por ejemplo la disciplina de decir bueno mira cuando estás hablando nacionalmente habla el idioma de toda la nación porque los italianos tienen dialecto el friulano no tiene nada que ver con el del sur pero en Italia tú no ves a la gente hablando en su idioma perdón en su jerga o en su idioma lengua regional en la televisión nacional hablan italiano exactamente sería la disciplina de Mabel yo no puedo decir de la parte astrológica de las diferentes regiones de España pero sí excepto la de Cataluña pero sí la de Europa porque Europa que ha estado alto en su desarrollo en la unidad de los países en la Unión Europea y en el primer mundo tiende ha de crecer en los próximos años ya con esa voz de alarma que se suscitó el año pasado con respecto a la salida de los del Reino Unido los británicos de la Unión Europea empezó el requiebre el cual se va a suceder mientras que la parte de América América Latina Sudamérica Centroamérica cada vez más va a dar un paso al frente en su unidad y en sus desarrollos por supuesto proporcional ¿Tú crees que se cohesiona América? Y el de abajo ¿Se cohesiona Centro y Sudamérica? Ah eso ya tendría yo que ver yo lo que sé es que Centro y Sudamérica hay un factor aquí Centroamérica es un solo bloque ya en muchísimos aspectos el Caribe por lo menos en lo que respecta al cine parece mentira se han hecho un bloque ¿me entiendes? ¿por qué? bueno porque definitivamente no es lo mismo tener el mercado dominicano que tener el mercado puertorriqueño y el dominicano por ejemplo para una película al final por ahí van a venir las uniones por el mercado yo siempre lo he opinado a veces es una ridiculez que Venezuela por ejemplo no sea un solo bloque con Colombia con lo cual seríamos una nación de un montón de millones de habitantes con lo cual traducido en mercado sería interesantísimo para todo lo que tú hagas y produzcas no solo para las películas entonces realmente eso es una tontería porque además habría que plantearse si se resquebraja España y se dividen con dos autonomías que se salgan ya es realmente duro es un golpe mortal para la la economía española y para la economía de los que se separan de quienes se separan porque se aísla de la Unión Europea a eso vamos a eso vamos no tan rápido es cosa de de unos cuantos años cuatro o cinco años aproximadamente en estos próximos tiempos hasta dentro de cuatro o cinco años va a haber cada vez más requiebres requiebres inconformidades se rompe un poco la unidad claro lamentablemente pero al mismo tiempo el área latinoamericana va a atender a una mayor unidad se nos fue el tiempo José pero no me quiero ir sin dejarse sin dejarte cordial y respetuosamente una tareita y es un comentario que me acaban de hacer aquí con respecto a las 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 inmigraciones de los africanos que se le están metiendo hasta por las cañerías a Europa especialmente a España y entonces yo alguna vez allá les dije bueno es que eso se llama karma esos señores estaban de los más tranquilos en África y ustedes bajaron con su barco vamos a llevarnos estos morenitos que están aquí para que trabajen allá y se los llevaron ¿verdad? y después se despidieron de ellos ahora resulta que los morenitos quieren seguir estando allí correcto y ahora ahora también sucede que los mismos morenitos y sin menospreciar porque al contrario no por favor con todo respeto los afroamericanos estoy hablando de la ironía de la vida y de la historia ok pero ellos mismos con las nuevas generaciones las generaciones de relevo ahora son ellos europeos claro bueno eso vamos eso y entonces habría que pasearse ahí por cuantos este amigos de la de la raza del del mundo árabe ahora se encuentran allá y y esa mezcola como diría un italiano para donde va se nos fue el tiempo José gracias muchísimas gracias por estar con nosotros nos vemos la próxima semana ustedes queridos amigos gracias por habernos permitido acompañarlos durante este rato que el Dios de su fe me los cuide mucho nos volvemos a ver aquí muy pronto en la señal de CB24 CB24 el canal centroamericano de noticias a nombre de Paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer USEN la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana CarMix en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 Río Abajo a 100 metros de Vía España presentó Todo con Orlando